muy buenas retrofriki este es otro unboxing de retro cositas que va a ser algo rápido porque la mayoría del espacio lo están ocupando unas consolas y como la vez anterior vamos a incluir esos vídeos en miniatura para que podáis saber de qué estamos hablando el primero un juego de fútbol americano que 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 no quitar es decir que hay imagino que habéis pasado y muchas horas construyendo circuitos el elevador a acción de taito el roadfighter de konami no necesita presentación para mí junto al de nintendo 64 el mario kart que más me gustaba y van dos una fábrica original que más o menos bueno no ha venido demasiado amarilla esta ya sabéis que es la nes japonesa y aquí tenéis un mando tipo arcade para la play 1 de la casa jori que si no si se la conocéis pero es una empresa japonesa que hace accesorios para vídeo consolas y está especializada sobre todo en controles y joystick y para mi gusto los mejores pues y el era el playstation 1 el virtual fighter el dreamcast enseño un poco el contenido que siempre mola esta versión de Dreamcast venía con un CD adicional que era el proyecto Berkeley que mostraba ya los primeros inicios de lo que era Sinmo y esta versión de Final Fantasy VII llamada Internacional tiene alguna que otra es una versión con algún que otro añadido como puede ser algunas las morras nuevas y un cuarto CD donde incluye pues un montón de información sobre el juego otro Hori pensaréis que son muchos y para que quiero otro pero es que me encanta observaréis que las versiones japonesas lo que es el joystick son redondos no son como los que hemos jugado nosotros aquí en Europa es como el americano pues ahí se usa el sangua que es este redondito y los botones no están hundido hacia adentro justamente al contrario los tienen para afuera una Nintendo 64 a la que hay que meterle mano para dejarla bien tiene muchas rayas y el mando pues bueno igual ya haremos algo mando de Super Nintendo aquí el otro y el Okudo no que en estrella el puño de norte versión es para Nintendo Majin Tensei, la estrategia, la Bella la Bestia, Doraemon 3 y Fire Emblem que ahora está más de moda Paquete de juegos de Famicom, este es el Yoshi no Tamago, que aquí llegó como Mario, digo como Yoshi y Mario, que es un poco más comercial, me imagino, Dragon Ball, de plataformas, y estos son Dragon Ball, pero de juegos de cartas, no son de plataformas ni tampoco de lucha, que bueno, con un poco de práctica al final acabas conociendo el menú y se puede llegar a jugar, es bastante entretenido. Voy a estar Luster, bueno, F-0X, de Nintendo 64. Juegazo, Jinsei Game, un tipo de juego como el que viene ahora, pero solo que este es el bueno, Mario Party, el causante de tantos callos en la palma de la mano, suena mal, pero lo del que haya jugado me entenderá. Ok, le van de uno de estrategia, Kirakto Kaiketsu, otro de tipo Mario Party. Dos mandos más, porque deben de haber por ahí la caja 2 Super Famicom. Gambare Goemon 2, de Famicom, eh, no os engañéis por el tamaño del cartucho. Otro Dragon Ball Z, el Ninja Hattori, el Ninja Kung Fu, otro Hattori. Y el Sainsella, mítica serie, eh. Una super amarillenta, ya sabes que se envejecen así. Ya buscaremos la forma de restaurarlas. Y aquí tenéis la Famicom Goal Edition, que ya sabéis que realmente pasa lo mismo también que la Super, se llama amarilla, aunque esta parece naranja, pero que se puede restaurar. Ahí arriba podéis ver cómo quedan al final. Si me animáis, hago el vídeo. Aquí otra Famicom, que no sé si notáis algo extraño en la parte de delante. Que es esto de aquí. Que servía para guardar partidas en algunos juegos que venían en cartucho, no en Famicom Disk. Como por ejemplo en este, en el armadillo, un juego bastante chulo. Y... poco más. Y ya está. La pena es que las cajas tienen fondo. Y ya está, todo se ha acabado. Mucho vicio, y nos vemos pronto. 6... Y ya está. Gracias.